Vamos a saludar ahora a Cecilia Islas, que es Secretaria General de la Unión de Educadores de Tandil. Cecilia, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Claudio. Buenas tardes, Cecilia. ¿Cómo va? Gracias por venir hasta acá. Mirá, pregunta general. A días del comienzo de clase, porque, a ver, a principios de marzo estamos ahí nomás. ¿Cuál es la situación, Cecilia? Bueno, el miércoles pasado, una semana ya, hubo una primera reunión paritaria salarial, donde, en principio, el gobierno, para lo que sería el 2019, ofrece lo que veníamos pidiendo desde el año pasado, es decir, la cláusula gatillo automática. Y la ofrece mensual los tres primeros meses del año, enero, febrero y marzo, y trimestral a partir de abril. Por lo cual, bueno, creo que Mirta Petrosini y el resto de los dirigentes salieron de la paritaria manifestando que eso era lo que pedíamos desde el año pasado. Lo que el Frente de Unidad pide en la mesa paritaria es la recomposición por los 15 puntos que perdimos el año pasado. Y, bueno, se salieron los funcionarios, los ministros, diciendo que iban a considerar la propuesta de los sindicalistas. Y esperamos un nuevo llamado. La discusión es por esos 15 puntos. ¿Ustedes aceptarían esto? Sí, lo que pasa es que para aceptar tiene que estar incluido, digamos, lo anterior. Claro, tal cual. Así que, bueno, personalmente yo estaba bastante optimista con respecto a la cuestión salarial, pero, bueno, no ha llegado hasta ahora nueva convocatoria a la FEB en la plata. Ahora, ustedes se piden los 15 puntos que, es verdad, se perdieron el año pasado. Recordemos que se cerraron las paritarias por decreto, que no hubo acuerdo. No hubo acuerdo. Que cerraron en cuánto, perdón, en total. En realidad, a lo que es, lo que compone salario es un 30 y con cifra en negro llegábamos, llegábamos al 32% con una inflación que superó el 47%. Sí. Ahora, otros gremios, no sé cuánto más pudieron lograr, más del 32 lograron otros gremios. No, no. En un contexto complicado. Claro, lo que pasa es que nosotros, recordemos que a comienzo de año, muchos cerraron en un 15 y se criticaba a los docentes no aceptar ese 15, bueno, creo que la inflación oficial nos dio la razón. Por eso es que la paritaria quedó abierta, se cerró por decreto y no se aceptó. Nosotros nunca vamos a aceptar un salario a la baja. Correcto. Lo que creo que también me sumo un poco a la pregunta de Cecilia, ¿no? ¿Qué otro gremio, porque todos los gremios, con una excepción, creo, una o dos excepciones que empató a la inflación? No, bancarios cerraron. Bancarios, sí. Bancarios, claro. Bancarios, creo que... Y camioneros. Bueno, sí, camioneros. Bueno, camioneros... Lo que pasa es que a nivel, digamos, estatal, creo que no. No. No, no todos. Y privados, salvo estas dos excepciones, más poco. No, no, por eso menos, no. Digo, ¿qué otro gremio va a poder plantear esto que plantea hoy el docente, ¿no? Como para que se lo acepten. Bueno, la negociación, digamos, de los docentes de la provincia es el Frente de Unidad, se suma también a ATE y ahí se acuerda la cuestión, digamos, la pelea, entre comillas, la pelea docente de la provincia de Buenos Aires se da en esa discusión paritaria. Bueno, digamos, no es que hay cada sector pelea por los sindicatos, tal cual, tal cual. De todas maneras, sí, es cierto que a partir del año pasado se han ido afirmando y se han tendido muchos más puentes entre diferentes sindicatos de diferentes sectores. También es cierto porque, digamos, la situación salarial, la pérdida de puestos de trabajo está afectando a todos los sectores. Entonces, el sector docente de la provincia no escapa a eso, que por ahí el tema de los despidos no es directo, sino por el cierre de cursos. Y eso implica que el que no es titular se quede sin trabajo. En una encuesta que han bajado la cantidad de chicos en provincia de Buenos Aires que van a las escuelas estatales, esta semana salió, que se pasaban a colegios semiprivados o privados. Y que por, en esta misma encuesta, son datos oficiales que había subido la cantidad de docentes en relación al año pasado. Bueno, en realidad, estadísticas oficiales de la provincia, no sé si son, yo te puedo decir, porque yo trabajo, estoy adentro del aula, trabajo en escuelas secundarias y tenemos un movimiento muy importante de privado a público. Hay todo un trabajo de muchos sectores para querer, digamos, siempre decir, bueno, los paros hacen que la gente salga del sector privado. En realidad, si nosotros pensamos... Del sector público. Perdón, del sector público. La cuestión de mantener también una cuota en privado ha hecho que muchos se pasaran al público. Entonces, esas estadísticas, no sé si son tan reales, además hay una cuestión que sí es cierta de que nosotros en secundaria estamos perdiendo matrícula porque los chicos dejan de estudiar. En esa misma estadística daba que los docentes de la provincia de Buenos Aires eran uno de los sueldos más bajos comparados con otras provincias. Sí, salió la semana pasada. Claro, bueno, en esa misma encuesta sale la cantidad de chicos que se pasan a privado. Y bueno, esto de que el docente realmente es un sueldo muy bajo. Es un juego, la verdad que a uno le da un poco de bronca cuando conoce la realidad docente, cuando desde el Estado, no sé si este año lo hicieron, el año pasado lo hicieron todo el tiempo, de decir un docente gana 30.000 pesos, sin explicar que está hablando de dos cargos, eso implica salir, claro, hablando de dos cargos de cuatro horas cada uno, eso implica salir de su casa a las 7 de la mañana, no volver al mediodía a su casa, seguir hasta las 5 de la tarde y si es un docente responsable, como la mayoría lo son, hay excepciones, pero la mayoría lo son, hay planificación y corrección que también hay que hacer en casa. Entonces, esa no aclaración, la verdad que da bronca a los docentes y a los que están empapados en el tema, ¿no? Sí, por ahí da bronca que por ahí mucha gente se sume a eso sin averiguar si realmente es así. Lo cierto es que cuando se discute en la mesa paritaria se discute sobre el salario inicial de cuatro horas. De cuatro horas, sí. Exactamente. Después, ya un maestro de grado con dos cargos, la verdad que sí, gana 30.000 pesos, pero son ocho horas con niños, más las planificaciones, más corregir. Ay, perdón, Ceci, hay muchos docentes que hoy tienen que trabajar dos cargos, pero realmente para el que conoce la realidad del aula es prácticamente inhumano si es que ese docente es consciente y realmente le da todo lo que le tiene que dar a los alumnos. Porque una cosa es dar clases cuatro horas, otra cosa es dar clases ocho horas. Pero insisto, a ver, una cosa es estar en el aula y otra cosa es dar clases y enseñar como corresponde. Se entiende la diferencia y, digamos, un docente con doble cargo tiene que tener mucha vocación y mucha garra para poder dar todo lo que el alumno necesita. Por eso, lo que siempre se pide es que el salario por un cargo, digamos, mínimamente esté por encima de la línea de pobreza, por encima de la canasta. Y algo que históricamente, no sé si alguna vez va a pasar, pero no sé, yo tuve toda mi familia, desde que mi mamá era docente, nunca las sumas no remunerativas, digamos, las sumas en negro nunca se pasaron al básico. No, hemos logrado algunas, no tenemos casi sumas en negro, por eso el año pasado... Bueno, entonces es un avance. Eso es un avance, sí. Es cierto que el año pasado nos impusieron el presentismo, que es una suma en negro. Bueno, pero el presentismo justamente. Sí, y también el material didáctico que sumaron, bueno, pero en general no hay tanta suma en negro, digo, no digo que todo sea remunerativo. Pero eso favorece, digamos. Sí, ha habido otros años en las paritarias, a comienzo de año se ha logrado eso. Seguimos chavando, si les parece, si querés, dejamos alguna pregunta pendiente. A quien están escuchando es a Cecilia Isla, secretaria general de la Unión de Educadores Tandil que adhiere a nivel nacional a la FED. ¿Digo bien? Sí. Correcto. ¿Digo bien? Seguimos charlando con Cecilia Isla, quien es secretaria general de la Unión de Educadores Tandil. Bueno, hablábamos del tema docente, de las paritarias. Los docentes ya están en actividad, ¿verdad? Sí, desde el 11 de febrero, desde la semana pasada, sí. Bueno, ¿y no hay nueva citación? No, no. Lo que hubo es una reunión de condiciones laborales, que es importante también porque, a ver, no vamos a decir que lo salarial no es muy importante en este contexto y siempre, pero también las condiciones laborales son sumamente importantes. Se ha avanzado sobre el tema del SAE, que es el Servicio Alimentario Escolar. Aparentemente va a haber un aumento de lo que es, lo que se va a pagar por cupo, que llegaría... ¿Cuánto se está pagando ahora? 12 y... ¿Y pico por chico o por día? Sí. Llegaría a 25, creo. Estaríamos como igual, a ver, si nos ponemos a pensar qué compramos con esa plata. De todas maneras, nosotros estamos teniendo reuniones semanales, el FUD Tandil, con el Consejo Escolar, ya las venimos sosteniendo desde el año pasado, y en lo que es al servicio en sí de lo que ofrecen los comedores, es bueno, en líneas generales. Lo que ha pasado es que ha habido un aumento de la cantidad de chicos comiendo en las escuelas. Entonces, bueno, eso también es un tema que para este año hay que estar muy atentos. Tengo entendido que era muy variada, perdón, la comida que estaba garantizado como frutas, verduras, que eso había venido como un pedido expreso. Sí, totalmente. Yo siempre, cuando los sindicalistas docentes plantean esto de que no solamente es el sueldo, como así debería ser, yo siempre soy un poco reiterativo con algo que digo, y se lo digo siempre a vos González de Suteba. Nunca vi a los docentes haciendo paro por un tema de infraestructura. Cuando se soluciona el tema sueldos, arrancamos y vamos para adelante. Sí, pero el año pasado tuvimos la muerte de Sandra y Rubén y me parece que... Por eso, nunca, no vi un paro previo a eso. No, por eso... Y las cosas estaban pésiles. No, voy a hablar y por ahí me parece que para todos eso fue como, bueno, hasta acá llegamos porque realmente creo que, bueno, vamos a solucionarlo y mientras tanto seguimos dando clase, ¿no? Y en cada una de las instituciones también es eso, no, bueno, vamos a arrancar y después vamos a arreglar lo que haga falta. Y por ahí también nosotros este año nos plantamos, al menos en Tandil y creo que en casi toda la provincia, en que si hay escuelas, jardines que tienen riesgo de inicio, no deben arrancar, no deben comenzar, porque realmente el tema de infraestructura no es menor y realmente hay lugares donde... Es un riesgo. Sí, es un riesgo grande. Ahora, deben estar llegando infinidad de mensajes. Todo el mundo dice, no hay otra forma de protestar que no sea con paros, porque el paro, digamos la educación, si bien el paro es un derecho de los trabajadores, la educación para con los niños es como un derecho más grande. ¿Qué decís a toda la cantidad de mensajes que están llegando con esas? Por un lado, el año pasado nosotros comenzamos las clases, negociamos con los chicos en las aulas. Bueno, evidentemente no nos dio resultado esa estrategia. Esos paros por ahí que fueron a lo largo del año como muy mechados, como decimos nosotros, no nos dieron resultado porque nuestro salario quedó muy por debajo de la inflación. En realidad, siempre se pone sobre el tapete los 180 días de clases. Y bueno, vos Cecilia estuviste haciendo mención a diferentes medios que sacan notas sobre educación. Y bueno, nunca desde la vuelta a la democracia hubo 180 días de clases. Lamentablemente. No, pero además habría que revisar en otros países si realmente hay tanto día de clases. Siempre parece que la cantidad de días... Sí, hay, sí. Y también lo favorece que tienen, también lo favorece que algunos lugares tienen esto de la jornada extendida. Entonces, como que tienen más cantidad de horas también. Sí, pero no los 180 días. Por ahí siempre lo que se... siempre se nos ataca por esto de, bueno, dejan a los chicos de ARN. Nosotros también, incluso hacia adentro del colectivo docente, se plantea, bueno, qué otra forma, ¿sí?, de protesta podría ser. Bueno, cuando hablamos de paro, es paro y no ir al lugar de trabajo, ¿sí? No existe otro tipo de paro. Si vos vas a la escuela, tenés que atender, aunque vaya un alumno, le tenés que dar clases. Aunque no sea tu alumno. Y si hay, totalmente. Y si hay un solo docente en la escuela, también tiene que atender a los chicos. Pero, el paro es no estar en la escuela. Obviamente que para nosotros, bueno, yo estoy, digamos, como Secretaria General hace menos de un año, pero he participado siempre. El día de paro no es un día para quedarnos en casa, es un día de actividad, ¿sí? Y bueno, por ahí también... No, perdón, no se ve eso en muchos docentes, ¿eh? Bueno, pero creo que tenemos que tomar esa conciencia de decir, bueno, el día de paro es un día donde nos tenemos que mostrar, ¿sí? Mostrar en la calle, bueno, hemos hecho de todo, ¿no? Volanteadas, manifestaciones... Bueno, pero date cuenta, Cecilia, tendrás, a ver, que... A ver, confirmamos que falta esa vocación para decir, bueno, muchachos, a ver, estamos protestando, pero no estamos en casa, estamos mostrándole a la gente nuestro problema. La mayoría de los docentes, fíjate cuántos docentes han movilizado, con alguna excepción, pero la mayoría de los docentes nos involucran en esa movida. No, no, es cierto que en Tandil, en general, porque en otras ciudades sí, el tandilense en general es reácido a mostrarse en una esquina céntrica, ¿no? Entonces, bueno, no es que la docencia en otros lugares no sale, pero bueno, es cierto, tal vez es algo a trabajar, pero lo real es que los paros, o sea, si nosotros vamos a protestar es con paro, hemos hecho otras cosas. Y no surge efecto. Sí, pero a lo mejor no es separo. Yo recuerdo el paro del 2014, donde no iniciamos y estuvimos 17 días en la gestión Scioli, y me parece que por ahí es... porque el otro día yo también hablaba, el año pasado tuvimos 20 y pico de días de paro, ¿no? Todos mechados. Entonces, cuando se pregunta, bueno, ¿qué vamos a hacer este año? No iniciamos, pero no, el paro por tiempo indeterminado no, porque el bolsillo. Pero al bolsillo le afecta igual, lo hagas junto, ¿no? 20 días al comienzo, o lo hagas a lo largo del año. Sí, depende de las reservas que pueda tener cada uno. Porque además, te digo la verdad, la energía es diferente. Cuando uno hace los días seguidos y lográs al menos algunos de los objetivos que te planteaste, y después te olvidás y sabés que vas a estar durante todo el año adentro del aula, es diferente a lo que tuvimos el año pasado. Fue muy desgastante. La verdad que los paros creo que no le gustan a nadie. Uno piensa lo mismo que decía Cecilia, no buscar alguna otra vuelta, pero yo el año pasado lo planteaba, esto que vos dijiste. Bueno, se comenzaron las clases, pero tampoco se logró nada. Por lo menos no se logró lo que se buscaba. Entonces, no lo lográs ni de una manera ni de la otra. No comenzando las clases o paro por tiempo indeterminado, es extremadamente antipático para la familia, para la gente, porque además la escuela, si bien no es una guardería, pero sí es un organizador social, donde los chicos están en la escuela y los papás pueden ir a trabajar. Entonces, genera toda una situación complicada, insisto, sin tomar a la escuela como guardería, sino como organizador social. Y además, 20 y pico de días es como un mes y algo, digo, son muchos días. Igual, de todas maneras, tengamos en cuenta que nosotros tenemos, por suerte, el derecho a huelga, tenemos un estatuto, nos descuentan los días de paro, porque todavía estamos recibiendo descuentos, que bueno, está bien, es parte de lo que uno arriesga cuando va a parar. Pero es cierto que las conquistas laborales no se han logrado quedándose en el lugar de trabajo, sino luchando. Históricamente ha sido así. Hablando de conquistas laborales, que el estatuto docente, la verdad, ha trabajado mucho en eso. ¿Qué pasa con esto que se critica siempre? Y en esto de decir, bueno, la verdad, los sueldos para un docente, que es el que tiene que educar a nuestros hijos, son muy magros. Pero también haciendo un mea culpa en esto de decir, bueno, la verdad, hay abusos. ¿Es como consecuencia de ese sueldo magro? ¿Hay abusos en las licencias? A ver, yo que estuve en la... Sí, vuelvo a lo mismo. Uno ve todas esas cosas. Creo que abusos hay, pero el tema es que siempre lo que salta es del sector docente. ¿Sí? Porque yo tengo amigos de, digamos, que trabajan en salud, que trabajan en, bueno, en otros sectores y abusos hay en todos. ¿Perdón? ¿Todo en el sector público? Sí. No sé. Porque en el privado te echan, digamos, Cecilia. Bueno, pero digo... En el privado no podés, no podés. Pero yo creo que... Es que es lo que dice Cecilia en el sector público. Digo, siempre lo que salta es lo del docente y todo el mundo sabe cuánto ganamos, todo el mundo sabe o cree saber cuántas vacaciones tenemos o no, porque en realidad no sé si saben. Y me parece que está bien controlar los abusos. Yo también creo que hay que controlar los abusos, porque en realidad el estatuto es muy claro. ¿Sí? El estatuto es fantástico. Lo que pasa es que ha habido denuncias de propios compañeros que son, como dice Claudio, son muy responsables. Pero por supuesto. Pero bueno, atrás está todo esto de hay un médico que firmó... Bueno, la falta de control. La falta de control y después sabemos que afortunadamente no son muchos. No, no, porque por ejemplo ha habido casos de sanciones, de investigaciones por, como decir, licencias truchas. Claro. ¿Sí? Cuando hay un viaje y sale... Bueno. ¿Sí? Que a todos nos habrá. La licencia, nosotros tenemos la licencia médica obviamente, que implica que te vas a quedar en tu casa. ¿Sí? Tenemos para los que somos provisionales y titulares licencias sin goce. ¿Sí? Vos te tomás los días y te vas si querés, a donde querés, pero no lo cobras. Claro, no estás cobrando. Tenemos algunos días por razones particulares, provisionales y titulares. ¿Sí? Entonces, obviamente que no hay necesidad de infligir la norma y no está bien infligir la norma y tiene que haber sanciones. Pero por ahí lo que sí molesta es que de todos los vicios saben los docentes y no sobre otros sectores. Y pasa en todos lados. Y me parece que eso tapa todo el trabajo de los docentes. Yo en varias escuelas de las que trabajo y he visto compañeras, digamos, afiliadas de nivel inicial, de primaria, de secundaria, pintando sus salones. Entonces, cuando no corresponde, digo, el trabajo docente no tiene que ver con acondicionar un aula para estar bien. Bueno, pero eso lo hemos hecho toda la vida como... Bueno, pero eso no se habla. A ver, si uno está muchas horas, yo pintaba mi sala de música, los padres me ayudaban. Eso no se habla. Y de las horas que te quedás después, a veces, por reuniones, las de primaria que capaz que están una hora hasta que van a buscar a un alumno. Entonces, un montón de cuestiones que me parece que siempre... Que hacen siempre al buen docente. Claro. Tal cual. Es más fácil siempre mostrar lo malo que hay. No vamos a negarlo. También está bueno, a lo mejor, en esto que decíamos, los sueldos son malos. Hay un montón que trabajan. No, no, no vamos a poner de excusa el sueldo. Uno creo que sabe cuánto va a ganar y cuáles son las obligaciones y cuáles son los derechos que tiene. Pero entre los mismos docentes, bueno, estos que no hacen las cosas bien. Bueno, pero para algo están los equipos directivos, ¿no? Sí, estaría bueno que los sindicatos también se ocupen de eso. Sería una buena imagen para el sindicato. Sí, lo que pasa es que uno lo que hace es defender a un afiliado, ¿sí? Que viene a consultar o que está en un problema. Digamos, una intervención de oficio. Tenemos que cerrar, Cecilia. Dios quiera que se pueda resolver esto y que empiecen las clases y que los docentes cobren lo que tengan que cobrar. Que se capaciten lo que se tengan que capacitar y que sean los responsables que tienen que ser porque son nuestros hijos los que están en las manos de ustedes. Y allá voy a tomar examen. Mirá, teníamos que haberla liberado antes. Pero llega, llega. Que hayan estudiado los chicos. Que hayan estudiado. Por favor. Gracias, Cecilia. Cecilia Isla, Secretaria General de la Unión de Educadores de Tandil.